¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre revisión de altcoins. Hoy es jueves 24 de septiembre, aunque estás viendo este video el 8 de octubre, 7 o 8 de octubre. Ya perdí la cuenta, creo que es 8 de octubre en esta semana que he estado fuera por una fiesta bíblica que estoy celebrando. Entonces, esto vamos a platicar hoy sobre una moneda que no es mucho de mi agrado, pero está en el top 10 y es importante. Y es una moneda que ha estado ahí desde hace mucho tiempo, que tiene fuerza relativa por algunas artimañas de repente. Pero creo que es importante hablar sobre ella, que es la monedita Bitcoin Cash. Esto vamos a leer un poco sobre Bitcoin Cash, que es, de qué se trata esta moneda, de dónde nació. Y algunos problemas que encontré en las redacciones de diferentes artículos. Como saben, todos estos artículos es información que encuentro en diferentes puntos de internet en inglés. La traduzco, la acomodo más o menos, revisamos después cómo está actualmente la situación del mercado. Y también vemos a 2020-2025 cuáles son las predicciones de precio que alcancé a encontrar. Entonces, espero que le encuentres algo de interés a este artículo, a este video. Que te sirva de algo para que te formes tus propias decisiones. Y para que investigues por tu propia cuenta mucho, mucho más antes de invertir. O si ya has invertido en esta moneda, que te dé un norte de saber si estás o no en el lugar adecuado. Bitcoin Cash es la bifurcación de Bitcoin. Es una bifurcación de Bitcoin, es la más exitosa. Y una de las criptomonedas más destacadas de la industria. Durante mucho tiempo, Bitcoin Cash estuvo entre las tres primeras criptomonedas en términos de capitalización de mercado. Junto con, o sea, Bitcoin, Ethereum y Bitcoin Cash. La moneda pasó por una serie de cambios tecnológicos que pueden afectar muy positivamente la predicción del precio de Bitcoin Cash. ¿Qué es Bitcoin Cash? Es una bifurcación, como ya vimos, de la primer cripto de Bitcoin. Fue diseñada para proporcionar una alternativa más escalable y fácil de usar a la moneda original. La moneda se estableció el 1 de agosto del 2017. Y debió haberse convertido en una criptomoneda adecuada para las transacciones día a día. Entonces, la idea cuando se hizo este fork, esta bifurcación. Era prácticamente Bitcoin es el oro y Bitcoin Cash es lo que se utiliza para todas las transacciones diarias. La persona que está detrás de Bitcoin Cash es una persona muy, muy polar. Entonces, tiene sus seguidores y tiene sus haters, bastantes haters. Este, inclusive, dice que es Satoshi Nakamoto. Y entre las cosas que a mí no me gustan es que utilizan o tienen la página de Bitcoin.com. Este, si te vas a la página de Bitcoin.com, te van a mandar a un lugar donde te hablan sobre Bitcoin, donde te hablan sobre Bitcoin Cash. Pero al momento que le das al botón de comprar Bitcoin o comprar, o sea, te estás yendo a Bitcoin.com y luego llega ahí un botón que dice comprar. Le das comprar, te mandan a comprar Bitcoin Cash. Y no te dicen realmente así como que, hey, ojo, esto no es Bitcoin, esto es Bitcoin Cash. Entonces, un poquito de engaño que utilizan y son las cositas que no me gustan. Pero, pues, al final es una buena posibilidad de inversión, ¿no? Que es algo por lo que estamos, este, muchos de nosotros en el mercado. En cambio, yo sí estoy por la adopción y sí estoy por muchas otras cosas. Y espero que en el futuro estemos utilizando ya todas las criptomonedas como medios de pago, como todo. Y ya que no sea un negocio, sino una forma de vida, es también por lo que muchos estamos aquí. Para lograr ese objetivo, el tamaño de bloque de la nueva moneda se aumentó de 1 megabyte a 8 megabytes. Lo que hizo que las transacciones fueran mucho más rápidas y la criptografía recién nacida fue un éxito. Las predicciones de precio de Bitcoin Cash fueron en su mayoría positivas y se incluyó en muchos intercambios. O sea, en muchos exchanges y se volvió ampliamente utilizada por la comunidad. Aún así, el historial de precios de Bitcoin Cash no es de estabilidad. Y el año pasado o hace dos años también hubo otra bifurcación de Bitcoin Cash y nació BSB y Bitcoin Cash. O sea, se dividió otra vez en dos y pues los dos ahí traen muchas broncas. El gráfico de precios de Bitcoin Cash muestra que la moneda es muy volátil en su valor y está fuertemente vinculada al estado general del mercado. Sin embargo, la moneda está lejos de ser un fracaso. Su precio alcanzó un punto máximo poco después de su creación. El 20 de diciembre del 2017, una moneda tenía un valor de $4,000 dólares. A pesar de que el precio de Bitcoin Cash hoy es mucho más abajo, estamos por los 200 y tantos dólares. La moneda todavía se comercializa activamente en casi todos los exchanges. Si vemos cómo está actualmente Bitcoin Cash, está en $214 dólares de momento. Es el top 5, o sea, es la moneda número 5 de las 7000 monedas que existen. Entonces, por eso la importancia de hablar sobre esta moneda, porque al final de cuentas está en el top 10 y yo creo que va a seguir en el top 10 algún tiempo. Posiblemente cuando lleguen más proyectos fuertes como Polkadot, que Link vuelva a agarrar fuerza, Cardano agarre más fuerza, etc. Tal vez después de todo eso empiece a bajar un poquito y se alcance a sacar del top 10. Aunque posiblemente también agarre mucha fuerza Bitcoin Cash y siga subiendo y se mantenga firmemente en el top 10. Entonces es una moneda importante en el ecosistema. Gústele a quien le guste, a mí no gusta, pero gústele a quien le guste. Ahí está y es fuerte e importante. Tiene $3.9 billones de dólares. $3.9 billones, o sea, cuántos proyectos no quisieran tener $1 billón. Entonces esta tiene muchísima capitalización de mercado. El volumen de trading en las últimas 24 horas es $1.2 billones. En circulación hay $18.5 millones de 21 millones, igual que Bitcoin que habrá en el mundo. Esta es la gráfica de Bitcoin Cash, donde vemos cómo alcanzó acá su pico que veíamos en los $4.000 dólares. Después ha tenido una súper bajada. No se ha recuperado tanto como Bitcoin y como Ethereum, por ejemplo, y otras criptomonedas. Se ve todavía, está aquí muy, muy, muy flat de la bajada que tuvo en el COVID de $175 dólares. Actualmente está en $212, o sea, no se ha recuperado mucho. Lo cual también habla de una posible recuperación fuerte en el futuro. Aunque también podría tener aquí una bajada, ¿no? Por todas las guerras, todos los problemas que hay inherentes con Bitcoin Cash, con su líder y los problemas que tiene con el otro equipo de Bitcoin, BSB. Lo puedes encontrar en OEX, en Binance, en Huwoi, HitBTC, CoinReal, Coinbase Pro. Como puedes ver en muchos, muchos intercambios. Está en casi, casi todos. En casi todos donde hay Bitcoin hay Bitcoin Cash. En casi todos donde hay Ethereum hay Bitcoin Cash. Por el momento, Bitcoin Cash es la bifurcación más exitosa porque está en el top 5. Es popular entre mineros, comerciantes y grandes inversores. Su tecnología es utilizada por corporaciones reconocidas. Una emisión limitada protege el activo de la inflación. Sin embargo, tres factores juegan en contra de Bitcoin Cash. Uno, problemas técnicos. La guerra en curso con Bitcoin BSB. Y la reputación ambigua de Roger Bear, que es la persona que está detrás de Bitcoin Cash. Incluida las acusaciones de manipular las citas de Bitcoin Cash para su propio enriquecimiento. Además, no olvidemos la próxima reducción a la mitad de la moneda Bitcoin Cash, que tendrá lugar en aproximadamente 150 dólares, 150 días. Y los resultados son difíciles de pronosticar. Y algunos entusiastas de la criptografía afirman que las consecuencias podrían ser catastróficas. O sea, que cuando llega esa bifurcación, los mineros no le interese la moneda y se vaya para abajo. Como puede ser que eso le dé también una subida importante. Eso compensa las pesimistas predicciones de las noticias de Bitcoin Cash. Los desarrolladores de proyectos han desaparecido del espacio de los medios y están probando Avalanche. Una actualización masiva que puede llevar el proyecto al siguiente nivel. ¿Qué mejoras pueden predeterminar el aumento de precio de Bitcoin Cash? Aumentar la resistencia a los ataques. Que tenga más mineros para que sea resistente a los ataques. Aumentar el ancho de banda de la red a varios miles de transacciones por segundo. Reducir el tiempo de confirmación de transacción a 2 a 3 segundos. Eso lo podrían lograr implementando el protocolo Cash Shuffle. Que haría posible, imposible el seguimiento de las operaciones. Acelerar la red a reducir el peso de transacciones. Lo que implica la introducción de firma Shohor y el formateo UTXO. Reducir las comisiones mediante el uso de la tecnología fraccionaria Satoshi. Y agregar herramientas para lanzar contratos inteligentes. Entonces como pueden ver hay muchos asegúnes, muchas especulaciones con esta moneda Bitcoin Cash. Que seguramente cuando empiece a subir Bitcoin, cuando empecemos a estar ya más cerca del all time high de Bitcoin. Seguramente va a ser una moneda que por lo tanto, porque se llama Bitcoin Cash. Esto es como que el dinero efectivo de Bitcoin. Por su puro nombre yo creo que va a subir. Y que muy posiblemente sea una buena inversión. Imagínate que ahorita están 211 dólares, 214 dólares. Puedes comprar una y tenerla ahí de especulación. Y que llegue otra vez a su all time high o lo supere, a 4 mil dólares o lo supere. Pues sería una buena inversión. O sea, creo que no es para cegarse y decir, maldito Bitcoin Cash, no quiero nada contigo. Pero esto pues otra vez, ahí están las posibilidades. Predicciones de precio que encontré. Trade Invest lo ve en el 2022 en 490 dólares. De los 214 que está ahorita, o sea, no le ve mucho crecimiento. Wallet Investor lo ve para finales de este año en 1200. Que yo creo que está difícil. Y se queda en ese rango entre 2021 hasta el 2024. O sea, que no sube de 2200. Digital Coin Price lo ve en este año un máximo de 550. Y en el 2025 en 1100. O sea, tampoco lo ve que suba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como muchos posiblemente esperamos. Long Forecast, entre el 2022 y 2023 no lo ve muy, muy, muy alcista. Lo ve en 299. Entonces, como puedes ver, todos ellos, Trade Invest, Wallet Investor, Digital Coin Price y Long Forecast. No le ve un muy buen futuro. Como que tampoco están muy alcistas con esta moneda. Me imagino que han de ser como yo, que no les gusta tanto la monedita. Y Smart Ethereum. Ellos sí están muy bullish y lo ven para el próximo año en 6700. Y en el 2025 en 10 mil dólares. Que esto yo creo que es una gran, gran, gran posibilidad. Nada más tomando en cuenta los ciclos de mercado. Siendo, quitando el sesgo de un lado. Creo yo que, creo que esto podría ser alguna posibilidad. No, 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 no.